funcionarios policiales ejecutaron la operación cierre de ciudad en san pedrosula con el propósito de darle captura a sujetos vinculados a diferentes delitos o aquellos sobre quienes pende una orden de captura como parte de los resultados fue detenido en el municipio de la lima por agentes de la dirección policial de investigaciones un presunto integrante de una estructura delictiva organizada policía nacional ha desempeñado diferentes operaciones de prevención disuasión y control en toda la zona norte del país es más a nivel nacional en este caso se ha cerrado la ciudad de san pedro sula mediante operativos retenes y todo lo que conlleva para prevenir faltas y delitos en una operación de impacto en el sector de lima funcionarios de la dpi de específicamente delitos contra la vida mediante vigilancia y seguimiento persecución y al final en una tenaz captura a un joven supuesto miembro del grupo delictivo estructurado pandilla 18 apodado en el mundo criminal como alias el flaco se ha detenido mediante una orden de aprehensión por la inversión penal de tráfico ilícito de droga en su modalidad de posesión es remitido al juzgado que emitió la orden de aprehensión por estos funcionarios de la dpi así es siempre se trata de hacer operaciones máximo pues cuando se trata de bajar la incidencia delictiva por la tasa de homicidios etcétera informamos también al pueblo hondureño de que en enero el 2020 febrero del 2020 una reducción sustancial de homicidios y este mes de marzo es lo que trata el alto mando también logrará cerrar el mes de marzo con baja incidencia delictiva en el caso delitos contra la vida aunque la percepción del ciudadano siempre presume que la incidencia o la criminalidad sube pero los números son fríos y eso es lo que habla gracias al apoyo de poner la denuncia al 911 con imágenes de héctor mengíbar para noticias informó kevin villatoro